Hola, mi nombre es Ángelka Feje y les quiero hablar un poco sobre mi proyecto Farolas Históricas, el 3387. Se trata de piezas como estas, donde se podrán leer breves explicaciones del lugar donde nos encuentro. Estarán colocadas ante monumentos, edificios, iglesias y personajes históricos de la calle. El viandante o el turista podrán disponer de una breve explicación de lo que ante él se encuentran. Estará escrito en inglés y en español, para que todo aquel que pase por Madrid o el barrio de Chamberí sepa un poco nuestra historia. Así que si te gusta mi proyecto, entra en la página de CIDEMadrid y vote, participe. La participación ciudadana es muy importante para construir una España mejor. ¡Gracias!